¿Se está atropellando la prensa en cualquier general de acá? No debe ser, nosotros cualquier situación la podemos socializar y hay que justamente mantener ese vínculo de trabajar unirlo. La institución tiene su rol, pero sabemos el importante rol que tiene la prensa para comunicar y sabemos que debemos mantener ese vínculo de comunicación muy determinante justamente para propiciar que la verdad, sea la que trabajezca y que cualquier situación, que yo sé que debe ser menor o algún impase, se soluciona fácilmente.